¿Qué hago para cuidarme? Pues cada vez más intento vivir tranquilo. Intento no estresarme, intento tener una rutina. Dormir, súper importante. Dormir tus horas y al día siguiente lo notas. Para mantenerme en forma, intento hacer algo cada día. O piscina, o salgo a correr, o voy al gimnasio. Para controlar el colesterol, pues intento tomar más verdura y estoy reduciendo bastante el consumo de carne. ¿Cómo? Prevenir el Alzheimer.